Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Espero que estéis bien, mejor que yo. Como podréis comprobar, la voz no es mi voz habitual, chillona y rara, sino un poco más grave, o mucho más grave estoy. Estoy pasando unos días de catarro reglamentario y hoy puedo hablar un poquito, ¿no? Bueno, ayer no podía ni antes de ver tampoco, el domingo no pudimos grabar el podcast, por lo mismo, tanto yo como el amigo David, David Ochobit, estábamos igual. Y bueno, son cosas de estas estaciones, otoño, que toca vivir, ese hacía muchos años que no lo pillaba tan gordo, algún año que otro no lo he pillado, pero hoy, es decir, este año me ha tocado de lleno totalmente. Y bueno, no sé, me parece que con esta voz me hace un poco hasta más, no sé, me da más seriedad, ¿no? Bueno, me encuentro en Linux Mint y decir que estoy muy contento, muy contento con Linux Mint, en tanto en el portátil Acer Spade e5-571PG, ya sabéis el que tengo. Decir que tengo un SSD, un Samsung 850Evo, que compré para ponérselo, pero por pereza todavía no lo he abierto y no lo he cambiado por el disco duro mecánico, algún día tengo que hacerlo. Y también tengo Linux Mint 18 con Cinnamon, Linux Mint 18, Sara, en mi Lenovo de escritorio. En los dos aparatos, tanto en el Lazar Spade y en el Lenovo, estoy súper, súper, súper contento con Linux Mint. Entonces me he dado cuenta de una cosa, yo tengo activado el nivel 5 de actualizaciones aquí en Linux Mint, el que no recomienda la propia Linux Mint. Y según me han ido entrando las correspondientes actualizaciones, se ha ido o se ha corregido, mejor dicho, una cosa que antes me pasaba y fue motivo de abandono de Linux Mint en mis dos equipos. Y luego volví, ¿no? Se trata del audio. Se trata del audio. Antes no me reconocía el audio, pues para, por ejemplo, para grabar audio en Telegram o para Audacity salía muy mal o muy bajito o a veces no funcionaba. Si nos vamos al sonido, nos vamos al sonido a entrada. Aquí veis como los volúmenes, los volúmenes, estos, tengo ahora mismo seleccionado el audio interno, los volúmenes están en color verde, en 100%, el del micro ATR2100 de audio técnica, que es el que estoy usando en este momento, pues también lo tengo 100% y están en una línea verde. Esto antes, recién instalada en Linux Mint, no me pasaba. No me pasaba. Es decir, la línea donde pone 100% el volumen era roja o anaranjada y por mucho que subiera el volumen, aunque lo pusiera totalmente a la derecha, no lo voy a poner porque estoy grabando en tiempo real y entonces voy a estropearlo. Pero esto antes me salía aquí una línea en roja o rojo anaranjado y no dejaba seleccionar distinto tipo de volúmenes de entrada. Y era un engorro, ¿no? Porque una mayoría de aplicaciones que para grabar audio no me funcionaban o no lo hacían de manera correcta. Y ahora parece que se ha solucionado con las últimas actualizaciones. Lo mismo si entramos aquí en Pabu Control, en el control de volumen de dispositivo de entrada. Aquí veis que tengo seleccionado arriba el ATR y lo tengo puesto al 100% y me está marcando correctamente tanto el nivel de entrada, la barra en verde, como abajo. Cuando voy hablando va subiendo y bajando según lo que voy hablando exactamente. Y se ha solucionado, se ha solucionado con las respectivas actualizaciones. Esto es algo que según yo he ido viendo era algo de Cinnamon. Cinnamon, no del propio sistema de Linux Mint, sino de Cinnamon y el audio. Pulse audio en este caso que sea el que usa, ¿no? Como os dije antes, yo esto lo quería hablar en otro tema. Es decir, el administrador de actualizaciones de Linux Mint, que es una maravilla. Quería hablarlo en otro tema, explicar un poquito de cómo va. Así que creo que lo voy a dejar para otro vídeo cuando me encuentro un poquito mejor de la voz y me hago más extenso. Pero esto tiene miga. Este, lo que es el administrador de actualizaciones de Linux Mint, que tiene vida propia y personalidad propia. Es una... ¿Cómo decirlo? Es una virguería, ¿no? Una virguería es una palabra aquí local que usamos para decir que es una auténtica maravilla, una puta maravilla. Esto tiene vida propia. Esto está tocado, retocado y requete, quete, tocado por los chicos de Linux Mint. Luego, en otro vídeo, cuando ya, como dije antes, mejore, os lo enseñaré con más calma. Nada más, simplemente deciros que el problema de sonido en Linux Mint para grabar sonido parece que se ha solucionado con las respectivas actualizaciones. Hoy he actualizado, concretamente... Pero ya veis, os digo que he actualizado porque tengo el nivel 5 de alerta, el nivel 5 activado, ¿no? Aquí os voy a mostrar... Hoy se ha actualizado el kernel. Viene de los repos de Ubuntu, uno de los de Linux Mint. 440-42.62. Es decir, 440, compilación 4262. Esto, si tenéis el nivel normal y no habéis tocado en los niveles de actualización de Linux Mint, no os aparecerá. Mi consejo, si no os hace falta, si vuestro hardware os va muy bien, no. No toquéis los niveles de actualización de Linux Mint. Dejadlo tal y como los chicos de Mint lo ponen. Yo soy un poco más travieso. Ya sabéis, me gusta siempre estar a la última y por eso toco. Pero si os va bien, no toquéis. Y aquí veis pues como efectivamente, efectivamente, la última actualización, revisión del kernel 440 de repos, 440-42, compilación 42, pues vienen de los repositorios de Xenial, no de los de Linux Mint. En este caso yo uso los Mirrors de Cataluña, ftp.calio.cat, porque van muy rápidos para mí. Los catalanes aquí cumplen. Van muy rápidos para mí. Y por eso. Nada más. Simplemente deciros eso. Si os va bien vuestra main con el nivel de actualizaciones por defecto, no toquéis. Si veis que os falla algo y queréis probar a ver si actualizando el kernel siempre de repositorios, no vamos a poner kernel externos ni ningún repo externo. Siempre de los propios repositorios de main o de Ubuntu. Pues si queréis probar, pues ya explicaré en otro vídeo cómo se hace las ventajas e inconvenientes que pueden tener. Pero ya os digo, en el tema de audio, el tema de audio pues perfecto, ¿no? Nada más. Seguramente cuando antes cambié al micro, ahora que lo pienso, cuando antes cambié y piqué en micrófono audio interno no me habréis escuchado y al cambiar a TRSD me habréis escuchado porque he cambiado el micro. Y me he dado cuenta, ahora fijaros que esta, la gripe me ha dejado un poco, un poco para allá. Espero que no se os noten mucho en el vídeo, me he dado cuenta ahora mismo. Nada más. Nos vemos. A ver si con una mejoría sustancial en mi salud bucal y febril. Y nada más. Sería hasta otro vídeo. Chao, chao. Chao.